Una vez nada más en mi muerto brilló la esperanza La esperanza que alumbre el camino de mi soledad Una vez nada más Se entrega el alma con la dulce y total Renunciación Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón Hoy vamos a develar una placa porque creo que lo merece El maestro que por supuesto que está en todos lados Porque podrían decir que está en Veracruz por supuesto que sí Pero también está en Coyoacán Aquí lo tenemos y hoy le rendimos un justo homenaje Y aquí está la familia de don Agustín Lara Estamos muy contentos Quisiera el sortilegio De tus verdes hogazos Y el nudo de tus brazos Señora tentación Aplazo para el maestro